Tristes, pero con mucho optimismo, los jugadores de Levelec volvieron a las prácticas. Saben que será difícil remontar el marcador de la primera final, pero no imposible. Hay que pensar en lo que sea en el día domingo, que tenemos que salir con todo para poder buscar un resultado que no es el campeonato. Va a ser difícil, pero nosotros sabemos que, yo personalmente sé que no es imposible, que vamos a salir con todo a buscar el primer gol, el segundo y ahí el tercero que no es el campeonato. El goleador del equipo y del torneo, Jaime Ayobí, hizo un trabajo diferente, ya que recibió muchos golpes. El resto del plantel, trabajos tácticos. Para este partido vuelve Cristian Menéndez, quien estaba suspendido. Ojalá Menéndez, un jugador que puede jalar mucha marca, un jugador que va muy bien por arriba en esas clases de partidos va a ser importante. Esperemos que, si me toca la oportunidad de estar jugando con él, vamos a bajar todo en la cancha por bien de Levelec. El encuentro del domingo comenzará a las 16 horas en el Estadio Capuel. José Vicente Ponce, Ecuavisa.